En la inauguración de esta calle, de esta vialidad, instruyo nuevamente al encargado de despacho de la Secretaría de Infraestructura para que se vigile en conjunto con el Comité de Obra, para que esta obra sea una obra de calidad, que se pueda entregar en tiempo y forma y que sea un sello también de la administración que hoy represento. CC por Antarctica Films Argentina